¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo Retroplay Colección Privada. El día de hoy vamos a jugar el juego llamado MDK. Como están viendo en el título, MDK es un juego del año 1997, ya creado por Interplay y Chini en... Y Chini Entertainment, ya. Bueno, este juego salió para la plataforma Windows 95. ¿Qué más puedo comentarles de este juego? Bueno, es un juego muy clásico, ya. Ya, vamos a ver a las aventuras de Kurt Ethnic a través de... De este medio mundo alienígena, aunque no tiene mucho sentido, ya que se... Bueno, como lo van a ver a continuación, ya. Vamos a comenzar una partida nueva. Noticia de última hora. Una enorme mini-crabber se dirige directamente hacia la ciudad costera de Laguna Beach, Estados Unidos. Se supone que vamos a la Tierra, pero... Nosotros nos dirigimos en estos momentos hacia una mini-crabber. Y dentro de esa mini-crabber existe como un pequeño mundo... Dentro de esa mini-crabber, ya. Que es como totalmente alienígena. Con unos extraterrestres muy particulares. Esquivando misiles. Pero ya estamos listos. Se supone que estamos dentro de la mini-crabber. Pero es como si fuera un mundo totalmente distinto. ¿Ya? Es como si estuviésemos... En otro planeta, más que por decirlo menos. Pero... En fin. Bueno. Son detalles que son... Que son enmendables, ya que la calidad de este juego, para mí... Es bastante... Buenísima. ¿Ya? ¿En qué me refiero? En calidad. O sea, en... En jugabilidad. ¿Ya? Que no es muy difícil de jugar. ¿Ya? Y cada vez que nos sumergimos... A ciertos... Niveles... Eh... Vamos... Eh... Viendo la... El potencial que tiene este juego en torno a la gráfica. ¿Ya? ¿Por qué me refiero a esto? Ya que... Eh... Los mundos son... Espectaculares. Por lo... Por lo que no. Dentro de... Dentro del... Constecto del... Del juego. ¿Ya? Bueno, aquí estamos practicando con la Sniper, prácticamente. ¿Ya? Que es la movilidad que tiene Kurt... Eh... Para... Para... Eliminar ciertos objetivos a distancia. Y... Obviamente también eso le permitiría... A Kurt... Pasar ciertos niveles... Como este. También la particular que tiene Kurt... Es la de volar... O planear, más que nada. Porque él no vuela. Solamente planea con su... Con sus alas tipo paracaídas... Bastante... Eh... Peculiares. Ya. Como lo pueden ver. ¡Bah! Es un paracaídas, más que nada. Pero le permite planear ciertos... Ciertos lugares. O llegar a lugares que... Son difíciles. Bueno, la verdad es que hoy... Pues falta mucha práctica. Jugar con... ¡Oh! Vaya. ¡Vaya, vaya! Esto se está poniendo muy... Incómodo. Ok. Bien. Estamos aquí. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, prácticamente usar el sniper. Y... Entrar una granada... Hacia ese agujero negro. Y ver lo que sucede. Bueno, puedo destacar que es un juego bastante trepidante en ciertas medidas. En ciertas circunstancias... Bueno... También tiene su cuota de humor. Esos imios se las creen muy vivos. Bueno. Yo estoy jugando con teclado. También tiene la opción de poder jugar con Joycey. O puede jugarlo también con el mouse del ratón. Yo ahora... Ahora cambié al mouse del ratón. Pero es bastante complicado el movimiento del personaje. ¿Ya? Si se fijan... De abajo. No. Prefiero el teclado. En cierta medida el teclado es mucho mejor. Ataque aéreo de Bones. Ok. El ataque aéreo de Bones consiste... Básicamente en utilizar a Bones. Que es como su una mágica. Para ejecutar un ataque aéreo desde su nave. Voy a utilizar ese hielo. El sueño lo es muy útil para esta circunstancia. Ya se pueden fijar. Pero no dura mucho. Ah. Cuántas quedó. Vamos a matar simios. Ya... Como que... Déjenme la granada. Déjenme la granada. Bien. ¿What? ¡Oh! ¡Oh! Ay, que eso es un kamikaze. Todos los... Simios. Parece un gorila, weón. O sea... Eh... Ya... Nah. También otro aspecto destacable de este juego. Ya. Es la música. Si no la duda, igual tiene... Tiene buena... Buena música. Bueno, aparte que el juego me trae nostalgia. Así que... Para los que... Bueno, recién están viendo estos videos... Y... Y no lo conocían en este juego. Bueno, aquí está mi recomendación. Bueno, aparte de este juego. También el que tengo es el juego Fallout. ¿Ya? La versión en 2D. Que también es un juego excelente. ¿Ya? Que es uno de los primeros Fallout... Esa es el Fallout 2, exactamente. ¿Ya? Para los que no conocen tampoco el juego en sí. Voy a ver si lo puedo mostrar. ¿Ya? Todo va a depender de... Eh... Bueno, con Diosbox... Diosbox puedo hacerlo correr. Sí. Eh... Creo que podría estar dentro de mi... Dentro de la lista de los próximos videos que subo. ¿Ya? Bueno, estamos en la parte 1 del juego MDK. ¿Ya? Lo vamos a jugar por... Por fases. Así que... Esténse preparados. Ya que... Este es el primero de uno de los tantos videos del MDK. ¿Ya? Si todo sale bien. Próximamente podría estar subiendo el nivel 2. Una vez terminado este nivel. Igual... Cada nivel igual tiene su... Su... Su dificultad y duración. Ya. ¡Vamos! ¡Ah! ¿Para qué? ¡Tiré granada muy cerca! ¿A dónde caís vos? ¡Ah! ¡Ah! Bueno, me encanta el sonido, el sonido del silencio. Bueno, estamos aquí. Excelente. ¡Ah! Ok, uff. Bueno. Ha sido un poco largo este nivel. Bueno, hace tiempo que no lo jugaba tan bien. De hecho, no les voy a mentir. O sea, igual lo tenía pensado hace bastante tiempo subirlo. Pero no echaba la manera porque intentaba, 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 pero no podía hacer nada. No podía grabarlo y... Bueno, en fin. Eh... ... Gracias a Dios, Box. Puedo... ...disfrutar nuevamente de estos juegos. Vamos. Vamos a bombardear. ¡Adiós! 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 ¡Adiós simio! Ha, 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 ha... Ha... ha, ha, ha... ha, ha... ha... ha. Me gustan como unas maracas, me da risa. Bueno. Muchas gracias por ese aventón, ya que sirvió mucho. Uy, ¿de dónde salió ese? Acá la trinchera. Wow, super chaingun. Solamente disfruten de este videojuego. Excelente. Ahí cae algo. Ha, ha, ha. Granada. Che, granada. Chavo, viene en un lote. a un lado, si, a este se me olvidé de un laaaaaao voy a probar algo no no, 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 no funcionó no si a ver, probemos no, no sirvió pensé que todavía estaban activas las claves muérete muérete no hay nada, bueno entramos acá a ver, esos salían tanto no 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 no, no 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 Y poder Pasar al siguiente Al siguiente nivel Ya De la etapa 1 Ya Bueno Ya estamos en otro sector Así que vamos a continuar Bueno 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 ya Lo saben Ya lo he jugado muchas veces Solamente que hay cosas Que yo no me acuerdo Que probablemente van a salir a la luz A medida que vayamos avanzando Bien Ok Yo he hablado de utilizar el mortero Pero Vamos a seguir Ah Uy no llegó A ver si se llega Tampoco llegó Llegará el de acá o no Ese entró Pero el que está acá Oh No llegó Más cerca A ver Oh Tampoco Y el último Entró Tampoco entró Bah No te distanque Acercarnos Acercarnos un poco Ese sí entró Y El último También entró No te distanque Ay, que tediosos matar estos tanques, guau Demora un kilo porque tienen mucha energía, guau Uff, lo pico, maldito Bueno, pasamos No me voy a quedar a matar a esos tipos No ¿A quién mejor tirarse? Caer con estilo Bien Al menos estos dulces Me dan uno De vida Bastante Ahora vamos a subir Y ahora viene una, está en una carrera por subir Me caí No debo caerme Porque caerse aquí es fatal Paso falso y ya tienes que volver a empezar Sale simio de mi camino Bien Oh, what the hell Adelante hay un inmenso cañón Imbécil, muérete Balas autodirigidas Y ya con esto estamos próximos a llegar al jefe final Y con eso daríamos por concluido Ah no, falta algo más Se me había olvidado Tengo que ocupar este armatoste para poder entrar a esa sala Y Tomar la La super bomba Atómica Algo así Y poder pasar al siguiente nivel Aquí sería el último Ya, porque aquí pasar sería un suicidio Son estos grandotes que están aquí Solamente tengo que llegar acá al fondo Y tomar la mega bomba Lanzarla y Sería todo Porque la miran tan Con esa cara De Oh, ¿qué es eso? Es un regalo Es un regalo Por supuesto Un regalo con todo mi cariño No quiero morir Excelente Y tenemos la bomba Y con eso hemos pasado a Al siguiente nivel Parece muy complicado, ¿no? Bueno, ya estamos llegando Allá está el Allá está nuestro objetivo Ya hemos llegado, claro Obviamente Vamos a activar la movilización de sniper Y si se pueden fijar Ahí está nuestro objetivo No me sirven los morteros Solamente las balas autodirigidas Y si Oh Ah ¡Gracias! 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 Con esto los vamos a eliminar ¡Muérete! ¡Sé con la cabeza! Bueno, y con eso ya hemos completado el primer nivel de MDK Bueno, la verdad es que ha sido bastante largo Aunque da algo, se me había olvidado Quiera pasar esta etapa del túnel Bueno Con esto ya terminado Dejamos la primera parte del MDK hasta aquí Bueno, si les gustó el video, obviamente pueden hacerle click en me gusta Hacer sus comentarios Y si les desean suscribirse pueden hacerlo Así que bueno, con esta imagen de fondo Despedimos el video Así que eso sería Cuídense, nos veremos Y... Sin nada más tener que decirles ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!